Hola a todos y todas en esta presentación de la película cubanas Mujeres en Revolución. En el marco de 30 años del colectivo comunicacional Resumen Latinoamericano, hemos querido ofrecer este documental que quiere ser una expresión de homenaje a las revolucionarias cubanas. Resumen Latinoamericano a lo largo de varias etapas ha resistido todos los embates de la hegemonía comunicacional, del capitalismo, de los países que no quieren que haya voces de las luchas y resistencias de los pueblos y ahora más certeramente contra el patriarcado, porque también las mujeres estamos siendo dañadas y atacadas en su máxima crueldad. Esta película, Cubanas Mujeres en Revolución, viene a darnos esperanza, viene a darnos una visión de la revolución cubana poco conocida. Cómo las mujeres desde la época contra la lucha hacia el imperio español, en la conquista, después, en la guerra revolucionaria, antes en la clandestinidad, en la revolución, con papeles tan importantes, hasta que acabaron físicamente sus vidas, estas mujeres heroínas están contadas por las protagonistas de ahora. Las mujeres de ahora nos quieren contar quiénes son las mujeres que las inspiraron en sus luchas. El documental pretende ser ese camino entre las mujeres de ayer y las mujeres de hoy. Mujeres de toda edad, aquellas que nacieron en la revolución o que eran chiquitas cuando surge la revolución y que gracias a lo que ocurre en el 59 pudieron estudiar o pudieron hacerse artistas o pudieron hacerse médicas y después realizar misiones internacionalistas. Porque el documental también habla de eso. Habla de una revolución profundamente solidaria, que a pesar de tener un bloqueo terrible, todavía está pensando en cómo ayudar a la humanidad, mandando médicas y médicos a los lugares que hacen falta, donde hay tragedias, donde hay pobreza. Con una universidad, la ELAM, que enseña gratuitamente a jóvenes y jóvenes de otros países para que vayan a sus lugares a practicar una medicina inclusiva, preventiva. Es un país donde las mujeres hemos conseguido unos logros que no hemos conseguido en el capitalismo. Hacemos incidencia en aquellos que, en Argentina, por ejemplo, donde residimos ahora en resumen, la lucha es brutal para conseguir un aborto legal seguro y gratuito y una educación sexual desde la primaria, desde chiquitas y chiquitos. Y resulta que no lo hemos conseguido todavía, a pesar de que salimos millones a las calles. Y, sin embargo, en Cuba casi ya van a hacer 60 años que tienen ese derecho. Y como ese derecho tienen una educación para todos, para todas. Las mujeres han ocupado las aulas y ya son más del 60% de la población en las universidades. Las mujeres también están incluidas en la salud. Y los hombres y los niños y las niñas con una salud tan excelente, que es gratuita y recoge todas las especialidades, con un bloqueo tremendo que les obliga a pagar tres veces las medicaciones. Entonces, este derecho de las cubanas y de los cubanos al deporte, a la educación, a la cultura, es lo que tratamos de recoger en esta película. Y decirles que, por último, la película quiere ser un homenaje. Un homenaje a estas mujeres y también a estos hombres y a estas diversidades sexuales, que también se habla de eso en la película, que han luchado todos estos años, que van a ser 60 años el año que viene, y que han resistido y que aguantan la revolución y que son un ejemplo para todas las personas que estamos luchando por una revolución en cada uno de nuestros lugares. Muchas gracias por venir a ver la película y espero que la difundan y que llegue a las mayores personas posibles.